Señor ministro, ¿hasta qué punto el funcionamiento del Gobierno se ve afectado por los juicios sobre financiación ilegal del Partido Popular? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidenta. Señoría, el Gobierno dedica su actividad a aplicar las leyes, a servir al interés general y, por lo tanto, en materia de justicia intentamos contribuir eficazmente al funcionamiento cotidiano de la justicia, que está haciendo que salgan a la luz los casos de corrupción, que se enjuicien, que se condenen y, por lo tanto, que todos los ciudadanos sepan que en España funciona la justicia independiente cada día y que quien comete un delito lo paga y es condenado por ello. Muchas gracias. Señor Errejón, adelante. La semana pasada, señor ministro, conocimos más detalles escabrosos de dos juicios que afectan a columnas vertebrales de su partido y de lo que ustedes pretendieron convertir en un modelo para España. ¿Se acordarán ustedes del señor Rajoy diciendo que el señor Camps era un modelo para España y le acabamos de ver sentado ante los tribunales por la Gürtel? Y hemos visto que en la Comunidad de Madrid, mientras se caen los techos de los hospitales, los Granados, Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González están sumidos, enzarzados en una guerra de bandas. Y no son dos comunidades cualquiera, son dos comunidades que han representado buques insignias de su proyecto para nuestro país. Yo no le estoy haciendo una pregunta sobre la corrupción. Espero que usted no sepa nada de cómo se están desarrollando estos juicios. Lo que le pregunto es si ustedes, en medio de todo este lío, tienen algo de tiempo para gobernar. Porque algo les debe tener muy ocupados. Durante toda esta legislatura, que ya va camino de ser una legislatura perdida, ustedes no gobiernan, no presentan proyectos, no desarrollan un rumbo para nuestro país, pero tampoco dejan que nadie lo haga. Tal es así que la crónica del presente de España se escribe hoy más en la crónica judicial que en el BOE o que lo que sale de la Moncloa. Si nosotros tuviéramos gobierno en España, tendríamos un proyecto para garantizar las pensiones, en lugar de bromitas sobre lo que se ahorrarían los pensionistas con los cafés. Si tuviéramos un gobierno, tendríamos una batalla sin cuartel contra la precariedad, que hace que, por ejemplo, para los jóvenes formar una familia sea un deporte de riesgo. Si tuviéramos gobierno, tendríamos algún proyecto de presupuestos para discutir o un modelo de financiación autonómica, como se comprometieron a presentar, para blindar la sanidad o la educación. Y, sin embargo, no tenemos nada de eso, porque un gobierno es un rumbo colectivo, una propuesta de a dónde se quiere llevar el país. Y ustedes no tienen nada de eso. Y no parece que vayan a presentar nada de eso en el corto plazo. Ustedes han presentado ya más recursos ante los tribunales que proyectos de ley en esta Cámara. Y cuando lo hacemos nosotros, cuando nosotros intentamos hacer nuestro trabajo, ustedes se dedican a bloquearlo, o bien por veto o bien bloqueándolo en la mesa. Mi pregunta, entonces, es muy sencilla. Si ustedes no tienen un proyecto para nuestro país y no quieren hacer nada con nuestro país, ¿para qué gobiernan? Yo tengo la sospecha de que ustedes gobiernan para ganar tiempo, para buscar chivos expiatorios y para entorpecer la acción de la justicia. Pero si eso es así, ustedes, señor ministro, no son un gobierno. Ustedes son un lastre para nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.